Y les voy a contar una historia de terror. Cuando las cosas de las películas se vuelven reales. ¿Alguna vez les ha pasado que es también una película y ya se impactaron demasiado y pasa mucho tiempo y de repente viven una experiencia que se parece mucho a lo que pasó en la película? Les hablo de películas de terror, obviamente, porque es como el tema de los videos. Pero a mí me pasó una experiencia que ya les conté en un video anterior, les voy a dejar por aquí el link, en donde sí viví una experiencia bastante extraña. Parecía que estaba yo viviendo una película. Y les digo esto porque esto me pasó después de que salieran estas películas que se llaman Destino Final. Me sacaron la primera y esa fue con la que identifico mi experiencia porque es como, no sé, la que me impactó demasiado. Si no la han visto, les repito, les dejo el video para que chequen más o menos de qué estoy hablando. Esto no es como de terror, terror, pero lo que me pasó más bien es como de premoniciones. O sea, como que viví algo que ya había como visto o algo así. Pero chequen el video y en esta ocasión les voy a contar una historia que es más como de paranormal o como de terror que me pasó. Y de hecho también me pasó en la casa de mi suscriptora Marisa. Les voy a dejar por aquí uno de los videos que he grabado sobre las historias que ella me ha contado. Y también el video anterior les conté una historia que me pasó en su casa. Y entonces, pues no sé si ustedes han tenido como estas experiencias o como algo que se parezca mucho con una película de terror. Pero bueno, esta es mi experiencia. Esta historia me pasó ya hace muchos años y estaba yo con el hermano de Marisa y estábamos unos amigos. Y decidimos ver películas de terror porque pues nos gusta mucho todo este asunto de las cosas de terror. Entonces eran dos amigos y el hermano de Marisa y yo. Y decidimos verlas en casa del hermano de Marisa porque es la que estaba disponible. Y llevamos varias películas para hacer como un supuesto maratón de películas de terror. Pero la verdad es que no aguantamos ni tres porque pues ya está. O sea, es muy cansado como ver varias películas seguidas. Seleccionamos como varios géneros. Una era de zombies, otra era así como de demonios y otra era como de fantasmas. Entonces empezamos a ver primero las de fantasmas. Y no me acuerdo exactamente qué películas estábamos viendo. Pero resulta que estábamos viendo una de fantasmas donde se supone que pasaban cosas de estas así súper típicas. Donde les apagan las luces, les mueven las cosas del lugar, que los espejos ven personas y así. Cosas así que pasan en todas las películas de terror. Estábamos viendo una de esas y de repente empezó a hacerse un poquito tarde. No era tarde pero a mis amigos estos dos chicos no los dejan como salir mucho y así. Entonces dijeron que no podían quedarse más allá de las 8 o 9 de la noche. Además porque la casa de Marisa está en un rumbo donde es bastante peligroso por la noche. O sea, se vuelve zona roja porque hay mucha delincuencia y así. Entonces pues ellos la verdad preferían irse con tiempo a su casa porque además se iban caminando. Yo les recuerdo vivo en Texmelucan. Y Texmelucan es una ciudad pequeña donde puedes caminar y llegar como a varios lugares. El chiste es que ellos decidieron irse temprano y de hecho estábamos casi a la mitad de la película esa que les digo. Y estaban así súper miedosos. Yo creo que más bien se quisieron ir porque ya no aguantaban ni el miedo. Porque como estábamos solos en esa casa y como en esa casa, les repito. Generalmente pues el hermano de Marisa y Marisa nos cuentan que pasan muchas cosas. Pues sí y bueno yo les platiqué la vez pasada que lo que me pasó. Pues yo también sentía como ese miedito. No sé, como esa sugestión que te da cuando ves películas de terror. Entonces estos dos amigos dijeron, ¿saben qué? Yo creo que nosotros ya nos vamos. Y esto, pues también para que no nos regañen, no sé qué. Y ellos dijimos, sí, sí, no hay bronca. Entonces decidimos encaminarlos porque les repito es una zona bastante peligrosa. Recuerdo perfecto así que como teníamos mucho miedo cuando estábamos viendo la película, habíamos prendido todas las luces de la planta de abajo. De hecho teníamos prendidas las luces de la cocina porque nos habíamos hecho palomitas y habíamos dejado las prendidas las luces de la escalera. Y también la luz de la sala comedor que es donde estábamos. Decidimos salir pero decidimos dejar todo prendido para que cuando regresáramos de Lillón no nos diera tanto miedo. El chiste es que dejamos todo prendido y la película, así lo recuerdo perfectamente, la dejamos pausada. O sea, no la paramos porque teníamos esos DVDs viejitos, así bueno, en ese entonces no era tan viejito. Pero en ese entonces los DVDs no eran muy buenos. Entonces si lo parabas tenías que volver a buscar el capítulo y dónde se había quedado la película, etc. Entonces decidimos no pararla porque nada más los íbamos a dejar así como a la esquina y nos íbamos a regresar. La pusimos nada más en pausa para llegar y seguir viéndola donde nos habíamos quedado. El chiste es que ya los fuimos a encaminar, dejamos todo prendido tal cual estaba y ya fuimos y todos nos despedimos. Dijeron, ay, pues ahí nos cuentan en qué termina la película, bla, 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 y nosotros sí, no importa. Nos despedimos, nos regresamos a la casa y justo cuando él abre la puerta entramos y prendimos las luces. Y ya nos sentamos y dijimos, los dos así como al mismo tiempo, un momento, o sea, las luces estaban prendidas. O sea, las habíamos dejado prendidas cuando salimos. Entonces cuando prendimos las luces no nos dimos cuenta. El primer momento que nos sentamos dijimos, oh, guau, ¿qué está pasando? Nosotros dejamos las luces prendidas. O sea, claramente los dos dijimos, hay que dejarlas prendidas para que no nos dé miedo al regreso. Entonces resulta que todas las luces, incluyendo las de afuera, o sea, las de afuera del garage, la sala, la cocina, todas las que habíamos prendido estaban apagadas. Y la verdad es que no nos dimos como cuenta tanto porque no había oscurecido tanto. O sea, era de esos días que como a las 7, casi 8 todavía se ve un poco de luz de día. Entonces cuando entramos pues se veía todavía luz. Entonces ya las prendimos y ya fue cuando como que reaccionamos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que la película estaba parada, o sea, no estaba en pausa como la habíamos dejado, sino que todo estaba parado y todo estaba apagado. Y nos dio muchísimo miedo porque no había nadie más, o sea, no estaba Marisa, no estaban sus papás, solamente estábamos nosotros y nuestros amigos. Entonces se nos hizo súper raro. Dijimos, ah, pues a lo mejor alguien vino en lo que nosotros lo fuimos a encaminar y como vieron todo prendido, pues han de haber apagado las luces, ¿no? Pero pues resulta que no, o sea, todo estaba tal cual, o sea, como lo habíamos dejado. Y de hecho les preguntamos después a sus papás y a sus hermanas si habían llegado o algo y ellos habían dicho que pues que no, que ese día llegaron hasta mucho más tarde y así. Entonces se nos hizo muy muy raro y nos dio muchísimo miedo porque precisamente la película que estábamos viendo estaba pasando esto de que apagaban las luces y cerraban las puertas y así. Entonces fue como muy muy raro porque sí dijimos, no manches, nos está pasando como en la película y así ya los dos súper traumados. Y ya decidimos no seguir viendo la película porque nos dio muchísimo miedo y yo bien mal onda le dije, bueno, yo ya me voy a mi casa, entonces lo dejé solo y me fui. Y ya dije, no, pues vaya, o sea, ya no quiero estar aquí porque de verdad empecé a sentir mucha, como mucha sugestión. O sea, aparte de lo que pasó, me dio como mucha sugestión, como que ya empezaba a sentir cosas así. Y dije, no, 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 ya, ya mejor me voy a mi casa y ya, ¿no? Entonces ya pues me fui a encaminar a mi casa, regresó y cuando regresó pues ya estaban sus papás y su hermana y todo y les contó lo que había pasado. Y ellos se quedaron así bien sacados de onda como diciendo, no manches, pues para qué están viendo películas de terror aquí, si ya saben que aquí se siente bien raro todo y no sé qué. Porque incluso a sus papás también pues les han pasado cosas, ¿no? Y una de las historias que les conté, de hecho, sobre la casa de Marisa, habla sobre su mamá y ella, ¿no? O sea, no nada más a nosotros sino a sus papás también les pasaban cosas ahí. Entonces, pues no sé, esa fue mi historia sobre como que cuando las cosas de las películas pasan realmente en la vida real. Y si les gustó esta historia denle like, compartan esta historia.